y tú no así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela fugitivas estaremos viendo que lorena le estaría diciendo a marta que se va a ir de la casa que se va a fugar y éste va a cruzar la frontera y vemos que hasta eric va donde la hermana de lorena para preguntarle a ver si la había visto puesto que ésta huyó y todo el mundo está buscándola además vemos que alejandro estaría hablando por teléfono con arturo y vemos que éste le estaría diciendo de que juan pablo era amante de florencia y que de esto él tiene pruebas crees tú que ahora arturo hará algo en contra de alejandro además también estaremos viendo que alejandro estaría alcanzando a lorena en la terminal de autobuses antes de que ésta se marche y vemos que éste le estaría diciendo que la ama y terminan besándose y a ti qué te parece todo esto dejamos tu comentario aquí debajo y mientras tanto te recomiendo que siga disfrutando de tu telenovela fugitivas de lunes a viernes por el canal de las estrellas